Cada día a nivel nacional se presenta alguna persona mayor o menor de edad afectada por algún tipo de quemadura, ya sea por agua caliente, algún incendio o cualquier otro tipo de factor. Lamentablemente, según la Fundación Cristiana de Asistencia a Quemados, señala la falta de profesionales para atender a este tipo de pacientes. Y nos hemos encontrado que en nuestro medio no hay una especialidad en quemaduras, básicamente son este tipo de jornadas que se dan, que esta es nuestra cuarta oportunidad, donde las personas que trabajan en el área de la salud pueden aprender un poco más acerca de cómo manejar, cuál es el tratamiento que se le debe dar a una persona con quemadura. El atender a un paciente con quemadura requiere de mucha disciplina, así mismo conocimiento sobre la regeneración de la piel y las infecciones. Estamos hablando de un tratamiento multidisciplinario, porque empieza con los primeros pasos cuando sufre el accidente y luego la cirugía, bueno, la terapia, las actividades, psicológicamente, nutrición, estamos hablando de un equipo completo. Solo en este 2019 en Fundación Cristiana de Asistencia a Quemados, han atendido a 1.500 quemados, es decir, un promedio de 7 personas por día. En este año te puedo decir que ya llevamos más de 800 niños y unos 700 adultos y hemos realizado unas 3.500 atenciones de pacientes que llegan con nosotros. Con imágenes de este casco, Paula Copos Noticias.